que rudo rockero vale smith y otra vez estamos aquí con esta sorpresa como se lo prometimos la marchanga es ya hay ambiente o no hay ambiente compadres siiii uuuu de que trae o que? como no van a tener ambiente siempre prenden a la banda para jugar o no le echamos gasolina claro que si le echas gasolina nooo la verdad la banda prende bastante a mi me ha tocado verlo y la verdad soy su fan verdad? soy su jugador de formar un club de aquí de la banda asi es mas bien quien es el que tocan ustedes ya los conocemos mas o menos pero para que la banda que no conoce díganles que dinero es el que toman ustedes ah no nosotros tocamos lo que es SK fusión bueno es SK de hecho la base de base es SK pero le metemos de todo un poco por eso el nombre de SK obviamente asi es pero vamos un poquito claro porque no es a todos no hombre cuantos son compadres? a ver como te llamas compadres? a ver a ver me llamo Juan a ver bien profundo bien profundo a ver por aca yo me llamo Edgar que tocan yo quiero saber que tocan gulosa yo quiero saber que tocan gulosa a ver no me pegan me pegan este compadre toca la trompeta a ver como te llamas? me llamo Diego y toca la trompeta obviamente creo que es verdad? si y como las trompetas si compadre? con bajo no 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 a ver y por obviamente ángel y bucalista verdad? el que canta el que hace como que canta y aca entonces bajo? no guitarra bajo y guitarra ah muy bien falta alguien mas? si falta faltan bastantes de hecho creo que esta como la tercera parte del grupo bueno mi pregunta es hace cuanto inicio la marcha anguesca? y donde inicio y con quien inicio? y por que? no pues bueno esto fue aun recuerdo aquel día muy bonito por cierto un domingo por la tarde este no fue el 25 bueno nosotros decidimos tomar la fecha el 25 de noviembre ah osea que acaban de cumplir así es hace un año por cierto de hecho la fecha es la tomamos desde el primer ensayo que tuvimos oficial ya de ahi este pues bueno decidimos agarrar esa fecha y fue hasta como en enero que tuvimos nuestro primer evento mientras nos mientras estuvimos ensañándole duro, pero toda la banda decidimos tomar esa fecha del primer ensayo, aunque se han ido incorporando integrantes pero eso fue la fecha cuando iniciaron así cuando decidieron que lo iban a tocar cómo lo iban a hacer ahora han tocado muchos lugares muy importantes sí, claro del estalloteca no, miren en el obrero a ver, que te digan que queramos escuchar él tiene cara, como que habla mucho pero no lo deja a ver, a ver no, pues sí, hemos estado dando a los duro en este año pues todo fue gracias a Álvaro porque fue que pasó con este rollo de la banda pues en el obrero en el obrero en el obrero en el desaparecido yo creo que Julián tampoco ha tocado en el obrero pues vamos a tocar en el obrero no, 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 no en donde más cuando recién empezaba la banda los primeros pequines se armaron en el club fue como un concurso de bandas pero eran curadores de ese tipo emo no, tipo grimo que de hecho nos la curábamos en esa mente pero estuvo chido era una vez así que los primeros pequines siempre fue la emoción así de que ahhh, perfecto, chino y ya estaba bien padre ¿está bien? ¿este lo ganaron, no? si la vi que estoy viendo claro ah mira, por lo que veo aquí mi compañero se dice y nos han visto el coordinador de aquí de QUTV ya los conoce muy bien ¿verdad? claro creo que ya tienes los autógrafos de ellos si no, no te preocupes ahorita la salida bien por acá y no cuándo por el autógrafo así es bueno pero pues la verdad somos días de chiste que estén aquí pero ¿qué les parece? íbamos a un poco de música ¿sí? ¿se lo correcta? así es y vamos a ir con el de eso para ir aquí en el QUTV a la corcholata con la marchanguesca vayan ahí preguntando lo que quieran aquí en los chicos que están para preguntar ¿está como la Jotlaren? listo, claro es más, también es más vamos a preguntarnos algo a capela ¿te vas a meter a capela? sí ay, pues va a estar difícil pero sí ¿te vas a meter a capela? a capela con Karen ya está, ya está regresamos esto de la corcholata nos vamos a campeón con ¿Hash? vámonos con ¿Hash? vos llamaste y lo más nuevo que tiene ya regresamos a la corcholata les apaga tu música chingados 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 chingados